En esta ocasión nos encontramos en víspera a lo que son las fiestas, así que queríamos aprovechar para mostrarles nuestras propuestas, tanto para nenas, adolescentes, como para señoras más grandes. Bueno, es bastante amplio el rubro, por ahí muchos están saliendo las mochilas, algún bolso a playero, también incorporamos lo que son las mantitas playeras, los vasos acrílicos, que generalmente las adolescentes o las nenas les gusta la propuesta porque vienen con glitter, con mucho brillo, los inflables también para la pile, ahora por ejemplo incorporamos algún salvavidas con plumas, con pétalos, posavasos, que también es una linda opción para la temporada del año. Y para las más chiquitas, ¿trabajan con su marca propia de vinchas? ¿Siguen trabajando? ¿Cómo las realizan? Sí, bueno, por suerte lo que son las lupitas, seguimos con esta marca, por suerte también estamos exportando hacia otros lugares, otras localidades vecinas, y bueno, lo que es para Navidad, por ahí ingresó mucho lo que tiene que ver también con brillo, con glitter, colores pasteles. Estas vinchas son realizadas en su totalidad de manera artesanal. Sí, así es, bueno, con mucho trabajo, pero bueno, por suerte con mucho amor por lo que hacemos. Quería preguntarte también acerca de la exclusividad que tienen en la marca Las Oreiros, si siguen trabajando, ¿cómo sale esta marca? ¿Si la gente se anima a venir a ver si las visualizan primero por la página y después se acercan al local comercial? Sí, por suerte con Las Oreiros tuvimos muy buena repercusión, que al principio, bueno, como todo lo nuevo, uno está en duda de si lo traigo o si no, y bueno, por suerte muy bien. Muchos lo ven por la página, después vienen y lo piden, por ahí este año sí, hay que tener por ahí paciencia con algunos modelos y demás, porque debido a toda esta situación, por ahí no entregan en la totalidad, pero bueno, dentro de todo los modelos clásicos sí están saliendo. Ale, siguen trabajando en todo lo que es joyas, oro, plata, acero, si te tendría que preguntar, aproximadamente, ¿desde qué precio podríamos conseguir alguna joya para regalar? Sí, dependiendo obviamente que el material, por ahí lo que es el acero, el acero blanco, que es algo muy delicado, que es una imitación de la plata, está saliendo muchísimo, tenemos anillitos desde 280 pesos para arriba, pulseritas desde los 360 pesos para arriba también, y bueno, lo que es plata también, nada más que, bueno, algún anillo desde los 700 pesos también para arriba. ¿Qué formas de pago están implementando en el local comercial para estas fechas? Bien, bueno, tarjetas locales, de crédito locales, las nacionales, y bueno, débito y con código QR. La gente ya se está acercando, imagino, para anticipar sus compras, por ahí muchos comerciantes piden que se compre con tiempo, para evitar aglomeraciones, te consulto en qué horario se estarán trabajando, cómo se están manejando en esta cuestión. Sí, la verdad que reorganizada la gente este año, estamos de 9 a 12 y de 5 a 8 y media, y el domingo también vamos a abrir de 10 a 12 y de 5 a 8.